¿Qué es la decisión del equipo de zoonosis? Bueno, por decisión del equipo de zoonosis y por este antecedente acerca de qué lugares se necesitaban, bueno, decidieron venir para acá, para la Plaza Ramírez, así que aquí estamos con una alta convocatoria de gente, no solo por el tema de castraciones, sino por el tema fundamental de aplicar la vacuna antirrábica y bueno, hacer controles, ya que hay los veterinarios que asisten a todo el equipo y bueno, estamos muy agradecidos a la sociedad de presentarse acá. En realidad nosotros nos manejamos más o menos a demanda de la gente, de acuerdo a la convocatoria que tengamos, es el tiempo que va a estar destinado el trailer en ese lugar. Atendiendo castraciones, se están entregando 10 turnos de castraciones por día, más todo lo que es desparasitación y vacunación antirrábica, que eso es por demanda espontánea, no hace falta que vengan a pedir 10 turnos. Daisy, por último, bueno, ¿este operativo es gratuito para aquellos que se quieran acercar? Siempre, siempre es gratuito. Tanto acá como en el centro famoso centro antirrábico, en Posadas a 1700, también es gratuito de todas las atenciones. Esa es una inversión que hace el municipio para que las mascotas y aquellas personas que conozcan perros que a lo mejor están en la calle y que necesitan, y ese es otro de los objetivos nuestros, es que lo traigan y puedan ser atendidos, asistidos y que bueno, estén comprometidos precisamente con la salud. ¿Hay algún próximo lugar después de Plaza Ramírez? Sí, después de acá la intención nuestra es dirigirnos al barrio de La Tablada, que también hay una gran demanda de animales.